El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 3.5 a 171 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, a las 5.55 de la mañana con 39 segundos hora del Centro de México del miércoles 24 de junio. Al respecto, las autoridades locales no se pronunciaron ni reportaron daños. Asimismo, en redes sociales, algunos usuarios residentes de Los Cabos manifestaron que el hecho fue prácticamente imperceptible. Sin embargo, a tan solo 24 segundos antes de esta mañana, a 374 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, el Sistema Sismológico Nacional reportó... ¡Suscríbete al canal!